bueno para todos esos vatos locos que quieren saber que fin tuvo micro él salió ya de la cana y cambio también de madre se fue a vivir con la tía pero la tía también le descolita él busca amigos por ahí dice bueno me voy a ver algún tipo de panitas para ver si me colitan porque ya Magic ya marchó si saben machete todos ellos ya marcaron calavera entonces él debe hacerse de nuevos panitas pero estos panitas no me reciben bien al principio porque ven que no sabían que micro era el poderoso de la cana pero después se enteran y se arrepienten y dicen oh no a quien habíamos pateado en el trasero al gran micro verca pero ahora él decide regresar y dice bueno muchachos me van a colitar o no me van a colitar si no me colitan aquí será un desmadre porque mi dicho es a toda madre o un desmadre entonces los amigos deciden a colar le dicen bueno muchacho tú veo que eres un buen chico y queremos acolitarte y así micro regresa a las calles y se dedica a regalar chocolates y dulces a los niños sabes bien buena gente micro no no hay como él entonces de él como se dedica a vender los maduritos con queso se hace de una buena platita por ahí son negocios no que uno se va a eeuu y encuentra la edilicia encuentra lo que es la bañilería entonces da bastante platita no entonces ellos empiezan a trabajar lo que es en los bares así y dicen bueno ahora sí sangre por sangre y viviré para siempre será un desmadre obviamente se vuelve un gran jefe de los jefes pero para esto debe el reclutar reclutas entonces empieza a reclutar mujercitas ahí hembrita también y dice bueno me acolitas o no me acolitas y como esto es bala sin miedo entonces dice no no te acolito si te acolito si te acolito entonces dice bueno vas a pertenecer a la venda de guerra y todos están muy felices obviamente y bueno deciden ponerse un kiosquito ahí de dulces de aguas frescas de chocolates chupetes caramelos sándwiches con pan maduritos con queso todo este tipo de negocios ahí en las universidades colegios todo esto funciona muy chévere porque es un negocio rentable no es como estar haciendo así empanadas o como estar haciendo que se yo chochitos con con que con cevichochos de entonces todos deciden hacer un buen negocio ahí pero no pueden aceptar que venga la competencia obviamente por ahí ha estado un man que quería hacerle la competencia también quería vender choclos con habas entonces dijo no aquí no hay esas cosas si no tiene patente señor haga el favor de retirarse entonces ahí lo tratan con amor con dulzura y con mucho cariño y lo que no habíamos visto en sangre por sangre parte 1 era que micro se vacile una pelada pero en este sangre por sangre vamos a darle ese gusto y ahí tenemos ahí a micro verca con una hembrita y que está ligando obviamente para hacer el gran poderoso el gran mishu mishu el gran el gran vendedor de madurito con queso como siempre ahí está tratando de vender se ha abierto ahí una mercadería y está con la gente ahí dice no yo también vendo tú vendes no vendes y toda una traición o sea todo se vuelve un desmadre para mala suerte de micro le vuelven a coger y vuelve a regresar a san quintín bueno eso no tiene cara de san quintín creo que regrese a una a una cárcel de por ahí de la cana de que ha habido por ahí en eeuu pero todos le conocen dice micro micro sálvanos sálvanos pero vemos que micro no quiere salvar a nadie y lo que quiere es meterse más problemas y ahí vemos todas las caras ahí están muy malos y él tiene que ganarse el respeto y como se gana el respeto de la gente pues cogiendo una escoba y dándole de escobazos a la gente eso es ahí estamos ganándonos el respeto de todos ahí es en especial de los bonafine o de los monofine y de los negritos de turno y dice por favor ya no lo golpees no ves que ya lo maltrataste ya nos ganamos el respeto tuyo entonces todo se vuelve a sí mismo otro desmadre y él ahora sí es el jefe de los jefes y todo el mundo le saluda le saluda magic le saluda machete ellos ya no están pero bueno ahí hagamos cuenta que es el magic entonces todos dicen podemos hacer negocios desde aquí podemos poner nuestro kiosco de espumilla y de cevichochos y también de madurito con queso y vender aquí desde la cana entonces todos piensan y dicen sí sí tienes razón vendamos aquí los maduros con queso seamos bien felices hagamos muchos negocios y vendamos bastante y pero todo desde la calle bueno en la calle también se dan sangre por sangre balas sin miedo hasta la lengua entonces todo mundo como aquí es un verdadero desmadre el uno trabaja desde la cana el otro trabaja desde la calle y todo mundo vive trabajando porque ustedes saben es una sociedad que hay que vivir trabajando no no hay que estar debajo tampoco así sea la cana hay que trabajar entonces dicen todos aquí trabajamos o no trabajamos entonces deciden trabajar y pasarse toda la platita y un amigo se pasa con otro amigo el otro otro amigo y todo es un desmadre ahí en la cana ahora el micro decide salir de la cana dice bueno yo ya quiero salir de la cana y ser muy feliz entonces contrata a un súper abogado que este abogado es muy influyente y dice bueno yo te saco de la cana pero verás me acolas ahí con un billetito bien fuerte será unos 100 mil dólares si está bien yo te daré los 100 mil dólares y así y micro sale de nuevo de la cana y sale bien bravísimo porque ustedes saben tienen que estar bien cabreado ahorita que sale de la cana obviamente entonces sale dispuesto a hacer negocios de nuevo con la albañilería empieza a vender ladrillos estos ladrillos deben ser medios particulares porque se ve nomás que son unos ladrillos bien especiales porque cada ladrillo vale como dos mil o cinco mil o diez mil dólares miren esos ladrillos es de construcción pura micro dice bueno aquí es un desmadre y decide ya casarse porque obviamente debe construir un hogar entonces ustedes saben el kiosco de los cevichos con muchachos y de espumilla está yendo a flor de miel entonces por lo menos me caso no y así me vuelvo el poderoso casado ahí porque yo soy así tipo un padrino pero no él regresa a ser pana de su padre y de su magic y todo el mundo lo traiciona y dice aquí no hay nada no hay cama para tanta gente porque tú eres gringo y yo no soy gringa yo yo soy yo soy un chorrito ahí indígena que no sé qué hacer de ahora que me que hago y todo es una confusión no se sabe no se sabe en este sangre por sangre no se sabe ni porque le traicionan ni para que le traicionan ni si todo iba a chévere yo no sé y ahora me va a caer la cara y dicho lo dicho me cae la policía y ahora sí empieza el desmadre vienen a joderme pero si estaba vendiendo mis ceviches ni mi espumilla tranquilamente yo no sé por qué tanta balacera porque tanto drama si sólo era una espumillita era unas empanaditas con queso que estaba vendiendo yo no sé por qué me hacen esta vuelta lo peor del caso es que al último vengo a enterar que el magic 2 me viene a traicionar por eso yo le digo de una como era que como era este dicho a toda madre o un desmadre y el magic 2 dice mejor un desmadre y se bota haciendo la macumba que huevada no se puede no se puede confiar en nadie bien ahora que me logro escapar porque me logré escapar ahí metí balas y miedo ahí voto matando uno que tres chapas ahí para que no no mamen entonces me escapo y digo ya si mollar tal me la saqué pero me creerán que me acorralan y me hacen leña digo que huevada ahora sí esto es esto es un desmadre y hagamos lo de última película a toda madre o un desmadre pero lamentablemente para mí entonces esta es la triste historia de mi creo que a la final le cafetearon y todo por andar con el desmadre todo por andar con a toda madre o un desmadre a toda madre o un desmadre porque somos familia si les gustó este vídeo chicos no duden en mandar comentarios y si quieren que haga otra película de cualquier película solo mándenme sus comentarios a pesar que casi ya va a ser diez años que no me mandan ningún comentario importa me importa nada me importa un bledo lo que todos opinen a toda madre o un desmadre de nunca 4